Y nos corresponde el día de hoy hablar del ejercicio de los tribunales internacionales en relación con la justicia universal. Para hablar del ejercicio, creo que es necesario el día, en las sesiones de hoy, centrarnos en la actividad práctica de los órganos jurisdiccionales que se dedican a esta función. Parecería conveniente hablar, por lo tanto, de la función, del ámbito de la función y de los protagonistas que la ejercen. La función nos plantea desde la perspectiva histórica del poder judicial. Abordar una cuestión que yo creo que tiene interés, y es que, de acuerdo con Montesquieu, la función estratégica del poder judicial era la que se encomienda a la división de poderes. El poder judicial como contrapeso del poder ejecutivo y el poder legislativo, y ambos recíprocamente con el poder judicial. Y yo dejo, para que reflexionemos entre todos, la cuestión de cuál es la función estratégica de los órganos jurisdiccionales supranacionales. Así como el poder judicial en el esquema de Montesquieu tiene por objeto fraccionar el poder absoluto del ancien régime, cuál es la función de fraccionamiento del poder absoluto que tienen los tribunales internacionales, o, dicho de otro modo, cuál es el poder absoluto que debe ser fraccionado con el poder judicial supranacional. Esta es la cuestión que yo planteo en relación con la función estratégica del poder judicial supranacional. En el bien entendido que nuestra preocupación como profesionales de la justicia debe ser que, en efecto, el poder judicial supranacional ejerza un cometido efectivo, por lo que estamos hablando del ejercicio de los tribunales, un cometido efectivo de control y de fraccionamiento del poder absoluto supranacional. En cuanto al ámbito, la cuestión del ámbito de la jurisdicción, en la materia que estamos tratando en este encuentro tan especialmente relevante que ha organizado la Fundación de Baltasar Garzón, a la que felicito, obviamente, por el éxito de estas jornadas, el ámbito que nos interesa es el del ejercicio del just puniendi. Por lo tanto, estamos dejando, aparte, otros niveles de jurisdicción supranacional, al nivel del derecho civil, mercantil, etc. El ejercicio del just puniendi, que entraña y que significa la necesidad de una capacidad declarativa, que es lo que tienen los tribunales, una capacidad formal y declarativa de lo que es justo y de lo que es injusto, y, por lo tanto, de la atribución de un reproche ético y jurídico basado en las garantías necesarias respecto de determinadas conductas. Pero este reproche solo puede ser efectivo si, además, tiene acompañada una capacidad efectiva de que el reproche sea eficaz. Es decir, no es nada el just puniendi si no va acompañado de la vis puniendi, de la fuerza de castigar. El just puniendi declarativo, como es conceptual, puede ser supranacional, no genera problemas. La vis puniendi, la fuerza de castigar, no existe en ningún ámbito material, ni ningún marco geográfico externo a los estados. Siempre son los estados. Y, por lo tanto, el just puniendi de los tribunales supranacionales puede ser autónomo, pero la vis puniendi siempre es delegada por los estados. Las cárceles donde haya que meter a los condenados son cárceles que están en algún territorio. No hay territorios con cárceles fuera de los estados. Y, por lo tanto, aquí nos plantea un problema de si estamos en la necesidad de volver a hablar de la soberanía delegada o si estamos en la necesidad de la prestación de los estados de su propia vis puniendi. Y, por fin, los protagonistas, autores del ejercicio del poder judicial supranacional, nos plantea un problema inicial que creo que es necesario señalar en este momento. Se ha dicho con frecuencia que hay que evitar el riesgo de caer en lo que se ha denominado el neocolonialismo jurisdiccional. Según algún autor, se dice que hay que evitar que unos, los europeos, ponen los jueces y otros, los no europeos, ponen los justiciables. Conviene evitar esto y creo que en el encuentro en que nos encontramos se ha puesto muy de manifiesto que entre los otros y en el conjunto de los jueces europeos no hay voluntad de participar en este tipo de tendencia criticable de neocolonialismo jurisdiccional. Los protagonistas europeos, entre los que algunos de nosotros nos contamos, obviamente, constituyen en muy buena medida la Asociación Europea de Magistrados por las Libertades, la Asociación Medel, de la que yo soy miembro y además por la veteranía tengo el honor de ser uno de sus cofundadores. La Asociación Medel, con ocasión de las elecciones europeas inmediatas, próximas, ha producido un documento y me encomiendan que lo lea. Y yo, aunque a continuación inmediatamente voy a presentar a los intervinientes en esta primera mesa, ruego a la organización que me den el permiso para leer el papel porque creo que es importante y porque, como observarán ustedes, conecta con el tema que nos preocupa y que nos va a ocupar esta mañana. Dice así, a ver si le veo bien. La democracia requiere tribunales, jueces y fiscales independientes. Una justicia independiente y activa es esencial para el desarrollo de la conciencia sobre la relevancia social de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que son la base de la justicia interna de cada país y, obviamente, por la misma razón, son fundamentales para la posibilidad de un ejercicio efectivo de la justicia universal. En democracia, un principio consagrado para todos los ciudadanos es que los gobernantes y los gobernados han de estar igualmente obligados a respetar los derechos y obligaciones consagrados en las constituciones, los tratados y las declaraciones de derechos fundamentales. Por lo tanto, las que ahora nos interesan cuando hablamos de la justicia universal. La defensa de una ciudadanía auténticamente nacional y europea y mundial, por tanto, adquiere dos dimensiones claves. Una garantía normativa del catálogo de derechos y la aplicación efectiva de los mismos, que es lo que ocupará esta primera mesa. Todas las constituciones nacionales, las declaraciones de derechos y los tratados europeos han otorgado a los tribunales el derecho y el deber de no permitir la aplicación de leyes contrarias a la Constitución o a las leyes que contravengan los derechos fundamentales y los ciudadanos consagrados en los mismos. Fundamentado en su protección ante la Corte Europea, los ciudadanos europeos tienen así la garantía de hacer valer sus derechos y de impedir una interpretación y aplicación restrictiva de los mismos. Por lo tanto, es imperativo que tanto a nivel nacional como a nivel europeo se alcance la consolidación y armonización de un sistema de justicia independiente y accesible a todos los ciudadanos. Esto solamente será posible mediante la construcción de una cultura jurídica democrática que permita una lectura constitucional de la ley capaz de garantizar en cualquier circunstancia una efectiva defensa de los derechos fundamentales en su doble dimensión, como derechos sociales y derechos políticos. El ejercicio de las libertades públicas solamente se alcanza con plenitud en aquellos que disfrutan de una situación social, cultural y material que les permite efectuar elecciones libres y conscientes. Por otro lado, los derechos sociales solo pueden sobrevivir en tanto en cuanto existan libertades públicas para defenderlos y profundizar en ellos. Hoy en día, los ciudadanos europeos sostienen los derechos políticos y sociales como derechos inalienables. Son un conjunto inseparable de derechos no negociables ni dependientes de los mercados. Son derechos inherentes a la dignidad humana. Sin embargo, el ejercicio de los derechos políticos y sociales no debe entenderse como un logro irreversible. Los ataques a estos pueden venir de diversas fuentes y el control de las decisiones políticas que realiza el poder económico y financiero conduce a nuevas y más peligrosas amenazas a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En negociaciones como las que se refieren a la zona de libre comercio trasatlántico hay intentos para situar a las empresas multinacionales en el mismo nivel que a los estados soberanos. Establecer tribunales de arbitraje especial para los conflictos entre empresas y estados permitiendo que se pueda llegar a no respetar las leyes democráticamente aprobadas que defienden los derechos de los ciudadanos. Una verdadera democracia requiere, por lo tanto, tribunales, jueces y fiscales independientes capaces de defenderlos y poner en práctica los derechos. Debe tomarse seriamente cada derecho fundamental y su garantía respectiva. El proceso político y cultural de afirmación y profundización de los derechos, por lo tanto, debe realizarse tanto a nivel nacional como dentro de las instituciones judiciales europeas. Hoy todos los tribunales nacionales son tribunales europeos. Y yo diría, todos los tribunales nacionales son tribunales mundiales. Una justicia independiente y activa es esencial para el desarrollo de la conciencia sobre la importancia social de los derechos fundamentales. Es esencial para la defensa y fortalecimiento de la democracia. El principio de la independencia de los tribunales es, en este sentido, también un derecho fundamental. La defensa de un estatuto que reivindique una independencia verdadera y uniforme para los jueces y tribunales europeos es contribuir a la defensa de los derechos fundamentales, a la ciudadanía europea y al fortalecimiento de la democracia. La Europa unida debe construirse en base a los derechos de los ciudadanos y debe ser servida por una justicia independiente y no solamente construirse sobre la libertad de mercado. Para una ciudadanía europea, una magistratura europea. Esta es la declaración de la Asociación Europea de Magistrados y Jueces por las Libertades y la Democracia. A partir de esta declaración, que como habrán observado ustedes, vincula una perspectiva de los aplicadores de las leyes europeas con los temas esenciales que nos interesan hoy, que es la aplicación de los criterios de justicia universal en la jurisdicción supranacional, vamos a hablar con las siguientes personas. En primer lugar, hablará José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con un amplísimo currículum del que me ha rogado que les haga a ustedes el ahorro de su extensa lectura. Sin embargo, me ha permitido que haga una excepción, que no deje de señalar que fue el ponente de la sentencia condenatoria de Shilingo, que además fue sentencia condenatoria por unanimidad del tribunal y que se da la circunstancia realmente sorprendente de que fue redactada desde la mesa del hotel de Sarajevo, del hotel o de la habitación del hotel en Sarajevo, lo cual, dada la fecha en que se redactó, como ustedes saben, tiene una extraordinaria relevancia y no es una mera anécdota. En segundo lugar, hablará Kristen Mest, aquí lo del apellido, como no me haga ella, como no lo diga ella, pues, como ella dice, incapaz totalmente de pronunciarlo. Kristen es directora de la Secretaría de la Haya y coordinadora regional de Europa de la Coalición para la Corte Penal Internacional, una red internacional de 2.500 organizaciones de la sociedad civil en 150 países, trabajando en colaboración para ofrecer a la justicia a las diversas, a las víctimas de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y genocidio. Es abogada experimentada en asuntos de justicia internacional, con un enfoque especial sobre el funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma, particularmente en la región europea. Se unió a la coalición en el 2007 y ha dirigido el Departamento Europeo de la coalición desde el 2011. Es responsable de implementar las campañas de la coalición en 54 países de Europa y los estados de Asia Central, en particular para conseguir los objetivos de asegurar la ratificación universal. La legislación interna efectiva, el apoyo de los estados europeos y las organizaciones regionales, la integridad del Estatuto de Roma y el cumplimiento del principio de complementariedad. Antes de unirse a la coalición, trabajó en el sector de desarrollo económico, centrándose en las interrelaciones entre la dinámica de comercio y el desarrollo sostenible. Es licenciada por la Universidad de Nueva York, Universidad de Ámsterdam y el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, donde obtuvo grados en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Estudios Humanitarios. Helen Duffey. Duffey, peor. Todo bien. Soy un políglota nato. Es abogada experta en derechos humanos. Es directora del Human Rights. Aquí también mi capacidad de práctica es irreproducible. Organización que busca asegurar la justicia en contra de la impunidad por graves violaciones de derechos humanos a través de litigios internacionales. Ha liderado y apoyado importantes casos en los sistemas de derechos humanos interamericano, europeo y africano, así como ante organismos internacionales y cortes nacionales. Durante diez años, fue directora legal de Interraith. Fue oficial jurídica del Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, consejera en Justicia Internacional del Human Rights Watch, directora legal de CALDH Guatemala y asesora jurídica de la investigación de armas de Irak y jurista en el servicio legal del gobierno británico. Entre sus publicaciones se encuentra una cuya lectura en lengua inglesa no la haré porque hablo el inglés todavía peor que la alcaldesa de Madrid. Profesora del Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Leiden y West Bedford, asimismo es profesora honoraria de Derecho Internacional en la Universidad de Glasgow. Licenciada por las universidades de Glasgow, University College London, Edimburgo y Leiden. Es asesora de varias organizaciones no gubernamentales. Hugo Relva debe tener un currículum amplísimo y una experiencia extraordinaria porque me han dado para leer una cosa cortísima. Consejero jurídico del equipo de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, consejero jurídico de Amnistía Internacional, exconsultor de la coalición por la Corte Penal Internacional, autor de diversos artículos entre los que se encuentra la jurisdicción estatal y los crímenes de derecho internacional. y la implementación del Estatuto de Roma y el principio de jurisdicción universal y otro sobre el Estatuto de Roma en América Latina. Con todos ellos vamos a dialogar. Supongo que mi intervención ha quitado más tiempo del que yo hubiera deseado y tenía programado, pero me ha parecido justo dar lectura y dar participación a una entidad como es la de Medel que aglutina a más de 15.000 magistrados europeos. Por lo tanto, ellos también están con nosotros, participan y suscriben nuestros esfuerzos y nuestra reflexión por la justicia universal desde su cometido de aplicadores de la ley y, en su caso, de la justicia universal cuando corresponda hacerlo desde los órganos jurisdiccionales de los Estados europeos. Nada más y por el orden de la lectura, José Ricardo, en primer lugar. Muchas gracias. Gracias.